Jesús, ¿qué es el fariseo? Jesús, ¿qué es el fariseo? Jesús, desde que la vida de mil veces 18 y no diga jesús se es kisli fariseo ni mis nomás ya y ganes que ni puertas cancala que por rego me y noche y es cualquier acto que no me voy a estar tequi y guantamaga y a kikwis ya y es y tatkime por rego me haya que está tolka kike ni puertas y el pan es cala que no man había quien quita no borrego y es kise guancalaki y guancas y saca y estas tequi yiga santas de kiki también ya y guanta poloa en el igual que chile o no cano chipa guamo mamis polo canita neyes ni que cuidar oa borrego me pastor ya que cuidar oa borrego me este motemaca y gama mickey y este equipo no voy a santa tania guacita guise guay y cojo ompa que castellan borrego me y guancó logua y gaya es pastor y guay galli jita que borrego me y guay y cojo que tata los jabos rego me y guancen papayini y no taga cholo guay es kineki santomín ayer borrego me nadie en que cuidar oa borrego me y no egan y kismati no borrego me y guano borrego meặt es con que no te extammates no ni que extammate nota igual en este motema king maneme que djan borrego me y piano 6 no borrego me y hayan y con igual nátill y guana no ni cosas ligade y pa mi nín cola dispongas en el chequequin y guano sesan colas de gaurvegará bus va a ser san pastor binnen no igual que el país. En el que veo, no me puede, sino que no me podrían decirle que mi enemigo. No me ocurre ni siquiera que no me... sin embargo, no me puede decirle que hay que verles los países. Si te gustan nada. Las judíos no tienen que verles. No lo suchan a mi, No, nadie se puede oír. No. ¿No lo dicen los espíritus? De la otra forma, no lo dicen. El segundo es que esto vaya. Ayaga, y es que piamos al espíritu, vuel y contas toa. Y suel sema al espíritu que está pua pachame.